El sistema familiar que podemos observar en la película es el de una acogida temporal y no el de una familia adoptiva como pareciera, porque aunque en ambas las personas que se hacen cargo de los niños no son los padres biológicos, la diferencia es la cantidad de tiempo en que los niños van a pasar con esos padres no biológicos. A grandes rasgos los niños se encuentran en una familia que es ajena a la suya debido a alguna necesidad de separación de sus padres o madre biológico y según estiman los servicios sociales, ellos buscan quien puede ofrecer un entorno en el que los niños tengan una posibilidad de crecer y que regresen con sus padres biológicos ya que hayan solucionado sus problemas. También el segundo punto que podemos observar es el de la impotencia y la frustración que sienten las personas que deciden adoptar los niños por no poder establecer reglas y límites, ya que también los niños tienen una actitud que un tanto rebelde y pues en esto se influye también la poca educación que tuvieron por parte de, en este caso de su madre. Además de que otra cosa es que estas personas pues carecen del conocimiento para brindarles una educación correcta o en la que se puedan establecer los límites y las reglas claras sin temor como pues como se mostraba en la película. El tercer punto que también podemos destacar es la conducta que toma la niña pequeña cuando hace sus rabietas o berrinches al no obtener lo que quiere, por ejemplo cuando quiere papas fritas. Y la madre adoptiva o en este caso la figura adoptiva mantiene y refuerza esta conducta cuando ella hace lo mismo, cuando ella también se enoja y se pone a hacer corajes en frente de ella en el momento en el que la niña pues se siente frustrada o llora o grita por no obtener sus papas. Al replicar la conducta pues lo único que logra con esto es mantener esta conducta y también reforzarla, así que pues aquí yo considero que se tendría que utilizar el enfoque terapéutico estratégico para pues para poder cambiar este tipo de conductas en la niña pequeña. El cuarto punto que me llamó la atención y que me pareció interesante relacionarlo con los temas vistos en clase fue cuando después de una serie de catástrofes se logra establecer cierta comunicación asertiva entre todos los miembros de la familia y cada uno comienza a tener su individualización. Yo veo que de esta manera cada uno puede ser y expresarse como él quiere sin el temor de ser juzgado por algún otro miembro de la familia y se nota como cierta confianza ya entre tanto en los niños como en las personas que los adoptaron o que los acogieron y se van forjando los roles de cada miembro de la familia gracias a esto y pues es un punto importante a considerar. Y el último punto pero no menos importante también es que se hace evidente una variedad de tipos de familias, de tipología, cuando se encuentran en los servicios en donde brindan la adopción, se puede identificar algún otro tipo de familias como la homoparental, que pues como indica su nombre hace referencia a las familias en las cuales los progenitores pues son homosexuales, los progenitores pues en pocas palabras comparten el mismo sexo, ya sea dos hombres o dos mujeres, en este caso se ven dos hombres. Y otro tipo también que se identifica otro tipo de familia es la monoparental, aquella que solo está formada por una madre o padre, en este caso en la película era una madre y su hija. Esta situación pues también puede ser causada por aspectos como un divorcio, separación y pues en este caso pues más que nada se trató de la adopción y también se llega a considerar una familia extensa en este punto, pues como el nombre lo dice con bastantes miembros en la familia y pues también son como actores secundarios, pero es importante que pongan como cada tipo de familia para que sea más fácil diferenciar una de la otra y tener el conocimiento de ellas.